y hoy algo que me tiene muy contento donde está julio ahí está en medio julio levantando la mano por favor abrámosle un círculo y todos grabemos esto por favor y esta nota que va a sonar Julio, 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 Julio hola amigos les hablo del canal de plusher por motivos personales no había podido editar el video pero lo prometido es deuda y hoy hablaré un poco sobre mi experiencia en el IMF y daré mi opinión personal sobre el evento y de paso hablaremos sobre la participación de Carniones en Tomorrowland, del Resistance y el evento más esperado de agosto el Base GT, comencemos bueno hablaré sobre mi experiencia en el IMF voy a ser lo más breve posible porque creo que es un tema que ya no va pero como lo había comentado lo prometido es deuda y voy a comentar sobre cómo fue mi experiencia entonces daré mi punto de vista y lo haré lo más breve posible como ya todos saben el Factur Lluvia impidió que se realizara el evento de la mejor manera yo llegué al evento como es de las 2 y media porque quería ver cuando habrían el Lunestrange en la entrada, era un lodero en la entrada, es verdad eso ya entrando al evento todo tranquilo la verdad había indicios de que había llovido pero por el momento estaba bien como es de las 4 y media empezó a llover justo cuando estaba tocando Paco Rodríguez recuerdo yo me estaba recuperando de un resfriado entonces mejor preferiría esconderme en el área de comidas llovido más próximamente una hora lo suficiente como para que se hiciera lodo eran un montón de personas pasando en el mismo lugar y era obvio de que se iba a estropear la gramía, la grama se puede decir entonces eso más que todo fue lo que dificultó el evento bueno, es uno de todos los factores que dificultó el evento tenemos el caso de Borjeus que no tocó si no estoy mal, lo suplantó Ukai y este otro DJ guatemalteco Manu ocuparon su espacio, se desconoce en realidad por qué Borjeus no tocó pero sí recuerdo que él escribió un comentario en el cual decía que hizo lo posible por llegar y se le fue imposible la verdad la lluvia afectó en muchos aspectos fue había mucho tráfico incluso el tema de parqueos el parqueo se llenó en la entrada del evento se pusiera el jocotío había unas grandes colas se pusiera de autos en ambos carriles parqueados y eso también, creo que no, hizo cola también no solo el una stage fue afectado también fue afectado el solo stage en su tema de horarios ya que un amigo iba a ir a ver a Manuel Turizo y él le tocaba cantar a las 7.45 y terminó cantando como eso a las 11 y eso trasó a los demás artistas pero yo creo que lo más rescatable del evento fue Perdidos la verdad fue un escenario espectacular el cual que siempre estuvo seco es claro por el techo y siempre estuvo mucho ambiente estuvo lleno siempre estuvo lleno Perdidos yo creo que fue el lugar que mejor destacó o lo más rescatable del IMF en lo personal el artista que me gustó más de Perdidos fue Nico Falla me gustó mucho su set pero también pude ver el set de Tectonauts Roberto Urbano sin duda tenía ganas de poder estar el segundo día y poder ver los otros sets que tenía ganas también de poder ver a Armanji y también a Huichu Koto pero no se pudo la verdad yo siento que fue la mejor decisión de IMF porque el tema se le fue de las manos la lluvia no es algo que ellos puedan controlar pero yo creo que la mejor decisión fue esa igual el boleto no se perdió se cambió la fecha de la segunda edición ahora se realizaría el día 28, 29 y 30 de abril de 2023 como le comentaba en lo personal estoy feliz de que lo hayan cambiado ¿por qué? pues porque el primer día la verdad no se pudo disfrutar el evento de la mejor manera había mucho lodo no pude saltar no pude brincar porque ahí sí que se te hundían los pies en el lodo entonces en mi forma de pensar la verdad yo pude asistir a dos ediciones y no lo pude disfrutar como hubiera querido poder disfrutar en esta ocasión entonces de mi parte creo que fue la mejor decisión lo primordial es que todos podamos disfrutar del evento de la mejor manera que los artistas puedan llegar a tiempo que todos estemos contentos de un evento eso es lo que siento que es lo primordial y no se podía disfrutar no se podía vivir de esa manera por las condiciones que estaba el evento y pienso que de cosas como estas es donde se debe aprender también yo sé que no es la primera vez que en un festival sucede esto ni si no estoy mal hace unos años también hubo un problema con una edición del Ultra del Ultra México en el cual me recuerdo que hubieron problemas de clima había lodo incluso hubieron unas pantallas que no encendían entonces la verdad de esto es algo que sucede muy a menudo entonces tampoco se le puede así que culpar a ellos así que trataron de hacer el evento para que nosotros lo tuviéramos pues este año tuviéramos IMF ellos hicieron todo lo posible para hacerlo no sucedió como ellos querían pero de esto es donde se tenía que aprender entonces de mi parte estoy feliz que se haya cancelado y que se haya pospuesto entonces nos vemos el próximo 2023 IMF ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podría poner música de los artistas que tiene con su disqueada New Culture, que también puede ser otra opción, ya que tiene artistas como Alex Slinder, Megaterio, Majurak, entre otros. Y como dije en el video donde hablaba sobre la participación de Carl Nunes en Tomorrowland, ¡Felicidades Carl! Es un sueño de todo día y productor tocar en Tomorrowland y tú lo tienes más que merecido, eres un gran artista y tu trabajo lo ha demostrado, cumpliste tu sueño, así que nada más que decirte ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que sigas poniendo el nombre de Guatemala en alto. Y claro, haré un video hablando sobre cómo fue la participación de Carl Nunes en Tomorrowland. Y sin nada más que decir ¡Felicidades Carl! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de que Kike Ponce en una entrevista que le hicieron en el canal Hablando Pajas, confirmara que se regresaría a un evento o más bien un concepto que él traería a Guatemala después del IMF. Por fin se confirma. Y no fue hasta el pasado 23 de junio que se confirmara Resistance en Guatemala que se llevaría a cabo el próximo 1 de octubre del presente año en la finca Tegucigalpa ubicada en Antiguo Guatemala. El pasado 30 de junio empezó la venta de entradas y si tú compras tu entrada para el IMF y te interesa participar del evento, IMF te daría un descuento para la entrada. La promoción estaría hasta el pasado 8 de julio. Si eres fan del Tecno no puedes perderte de este gran evento donde podrás disfrutar de este género a su mayor esplendor. Hay muchos rumores que podría venir Chalote de Will, Boris Breachamp, Calcox, pero lo que sí es seguro de que venga el artista que venga, el evento será un éxito. ¡Suscríbete al canal! Los amigos de Marketing Promotion nos presentan el BASE GT con los 10 mexicanos Keith De Close y el estoniense Rio Ten. Si bien recordamos el evento se realizaría hace dos años para el 28 de marzo de 2020, pero por temas de pandemia se terminó cancelando. En el line-up de este evento nos acompañan artistas como Paco Rodríguez, Megaterio, Lance, Gina Zingle, Roberto Ruano y muchos más. El evento se llevará a cabo el próximo 12 de agosto del presente año y ya puedes adquirir tus entradas. Si eres fan del Dogstep no te puedes perder este evento donde seguro habrá mucho Moshbit. Tanto como el Resistance y el BASE GT haré un video hablando de cómo se vivieron estos eventos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Si les gustó el video denle like, comenta y dinos qué te gustaría que habláramos en los próximos videos. Gracias por tu apoyo. Esto es Plusher y nos vemos en un próximo video.